Tengo recuerdos de ti Dentro de mi corazón De aquellos tiempos pasados Cuando eras tú mi ilusión ¿Para qué recordar amores Que pagaron con traición? Te quisiera aborrecer También te quiero olvidar Pero sé que es imposible Nunca te dejo de amar Fuiste tú mi primer amor Y sin ti no puedo estar Aquí me siento a tomar Aquí me siento a beber Pa' ver si puedo olvidarme Que fuiste tú mi querer ¿Para qué recordar amores que se echaron a perder? Quiero que escuches de mí Esta mi triste canción Es un recuerdo que llevo Dentro de mi corazón Fuiste tú mi primer amor Y mi única ilusión Fuiste tú mi primer amor No puedo estar Aquí me siento Gracias por ver el video.